La Universidad Autónoma de Santo Domingo Es una de las riquezas históricas, culturales y sociales más valiosas de la República Dominicana y el principal centro de movilidad social del país. Una gran familia de alrededor de 200.000 estudiantes, 3.900 profesores y 3.800 empleados deseosos de aprender, enseñar y trabajar, fomentando los valores de solidaridad, transparencia, libertad, equidad, convivencia y responsabilidad. Creada el 28 de octubre de 1538, la UAS es hoy la Universidad Nacional, la única que ofrece las carreras de Sociología, Física, Química, Filosofía, Geografía, Ciencias Políticas y Biología, entre otras, y la que más logros exhibe en el área de la ciencia y la investigación. El trabajo realizado por sus nueve facultades a través de sus más de 20 institutos y los grandes aportes de la Finca Experimental de Engombe a la seguridad alimentaria y la producción nacional. La política social de esta institución ha quedado evidenciada en la calidad y diversidad de los servicios ofrecidos por el Departamento de Bienestar Estudiantil, créditos educativos, servicios médicos y ambulancias, estancias infantiles para hijos de las madres estudiantes, un moderno y económico comedor, Aquí la comida es buena, higiénica y barata. Por solo cinco pesitos, los estudiantes comemos bien y mucho. Residencias Estudiantiles En esta residencia universitaria, los estudiantes del interior de escasos recursos tenemos operaje gratis, sala de internet, sala de estar, biblioteca y todas las facilidades para estudiar y vivir dignamente. Y el novedoso programa de becas de estudio y trabajo BEET, donde cientos de estudiantes becados reciben un incentivo económico mensual por trabajos realizados en la universidad. Más de 20 investiduras al año, graduando miles de profesionales. Desarrollo del programa de docencia virtual. Descentralización y respaldo absoluto a los 18 centros regionales. Programa de registro de donantes y apadrinamiento. Participación en importantes actividades internacionales dentro y fuera del país. Apoyo total al deporte. Celebración exitosa de los Juegos Tony Barreiro. Y primer lugar en el torneo de béisbol doble A del Distrito Nacional, luego de 24 años sin ganar. Envío rápido al Ministerio de los Documentos de los Graduados. Optimización y ampliación de los servicios de la Biblioteca Pedro Mir. Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Ciencia, Cultura y Educación. Al servicio de la Nación. Universidad Autónoma de Bogotá. Historia de la Nación. Gracias.